Deja el orante En donde el miedo termina con la fe Ponte las alas, deja la silla y la sombra del ayer No te demores, donde la gente le teme a la pasión Alta la frente, libre y despierta Comienza tu canción La, 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 la... La, 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 la... No te detengas frente al abismo Peligro es salvación Lo que suceda estaba escrito Y siempre es lo mejor Vive la vida fervientemente Como lo quiere Dios Cruza los mares y los caminos Y siembra la ilusión Libera el ave Y anda con ella Arena, piedra y mar Busca en la sabia naturaleza Y todo aprenderás Calla tu nombre Grita tus sueños Que esa es tu razón Que sepa el mundo Que somos hijos Del padre de la flor La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 Lo que nunca creímos Así es de simple todo Y nada más Y nada más Vivirás Tanto Como tantas ganas Tentas de vivir Y de ver a tu alrededor Crecer Las cosas Los días La, 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 la... La, la, la... Cuando el sol La, 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 la... Y nada más Y nada más Y nada más Vivirás Tanto Como tantas ganas That's Baby Si querés Te presto mi ventana Yo siempre tuve ganas De ser como sos vos Y volar De mañana en mañana Elegir mi ventana Y ponerme a cantar Ser libre igual Hacerme amigo del viento Y besar Hago una flor Y ver los techos pintados De sol Ser como vos Solo un gorrión 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 Con alas de cartón Ya te vas Y no me digas Nada Recordar mi ventana Y volví a conversar Y besar Te quiero ser igual Ser libre igual Hacer mi amigo del viento Y besar Hago una flor Y ver los techos pintados De sol Ser como vos Solo un gorrión 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 Si querés 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Y un viejo escritorio, y una flor de tinta, fueron al velorio, Juan, Juan, Juan el Gris, Juan, Juan, Juan el Gris. Cuando llego al cielo, se asombró del sol, al ver que cambiaba su antiguo color, cuando llego al cielo, se asombró del sol, al ver que cambiaba su antiguo color. Cuando, cuando llego al cielo, se asombró del sol, al ver que cambiaba su antiguo color. Cuando, cuando llego al cielo, se asombró del sol, al ver que cambiaba su antiguo color. Dios, Dios le dio la mano, y le dijo, Juan, cuéntame tu vida, y él le dijo, Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan el Gris. Juan, Juan, Juan el Gris. Juan, 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 Juan. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si no lo creo, no lo veo Si no lo creo, no lo veo Si no lo creo, no lo veo Puede ser que la luz vence al fin los jure Y los ojos a los ojos, mírala Puede ser que en la tierra haya paz Que las manos en la fe se fundirán Puede ser que el escudo de los miedos caerá Y que el hombre se desplace en libertad Si no lo creo, no lo veo 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 El mundo sufre y yo lo veo Yo lo veo, yo lo veo Pero su sufrir es vida Para los que tienen la luz Y son los que mantendrán Unidas las esperanzas Unidas las esperanzas Donde el día será mi hogar Donde el día será mi hogar Donde el día será mi hogar Y al fin también yo estaré Más cerca de mi hijo Todo como al principio Sin tinieblas Un sol eterno de esperanzas Brillará Un sol eterno de esperanzas Brillará Entonces Un sol eterno de esperanzas Brillará Para todos Para todos Para todos Mi vida Para todos Para todos